La paz del Señor está con ustedes Estamos en las instalaciones de la Escuela La Independencia en Talanguita, San Jerónimo, Comayagua, Honduras Invitado por la parroquia de San Jerónimo Por el Padre Esteban Fuentes Lizama y todo su equipo pastoral Y vamos a tratar el tema Laicos Creciendo y Sirviendo Unidos Y desde esta comunidad de San Jerónimo Enviamos un saludo a todos los hermanos Saludos A los que nos están siguiendo A través de las estaciones de televisión, de radio Y nuestro canal de YouTube Esta comunidad es una comunidad que está viva Que está despierta Que está sirviendo Y quiere estar unidos en Cristo Jesús La Palabra de Dios nos presenta a Jesús En el Evangelio según San Mateo En el capítulo 9 Versículo del 35 al 38 Nos dice Jesús Jesús recorría todas las ciudades y aldeas Proclamaba en sus sinagogas Proclamando la buena nueva del reino Y sanando toda enfermedad y dolencia Al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella Porque estaban cansados y abatidos Como ovejas que no tienen pastor Entonces dice a sus discípulos La miez es mucha Los obreros pocos Rueguen pues al dueño de la miez Que envíe obreros a su miez Palabra de Dios Como vio Jesús a toda la gente Como dice que lo vio Como ovejas sin Pero el Señor dijo Oren para que el Señor envíe Obreros Y llamó Oigan bien a quienes llamó Sigo leyendo En el capítulo 10 De San Mateo Versículo 1 Y versículo 5 San Mateo 10 1 Llamando a sus 12 discípulos Le dio poder sobre los espíritus Inmundos Para expulsarlos Y para curar toda enfermedad Y toda dolencia Versículo 5 A estos 12 Envió Jesús Dándoles instrucciones Palabra de Dios Jesús llamó A cuantos A los 12 Apóstoles Oigan Que privilegio Nosotros somos la iglesia La iglesia católica Fundada Sobre el cimiento De los 12 Apóstoles Lo voy a decir Con mucho respeto Todas las demás Iglesias Cualquier iglesia Tienen Sus fundadores Fulano De tal En tal año Fundó Tal iglesia Pero si ustedes Buscan Pero si ustedes buscan Los jóvenes ¿Quién fundó ¿Quién fundó la iglesia católica? Google le dice La fundó Jesús Sobre los 12 apóstoles ¿Qué cosa más hermosa? Ah Es algo maravilloso Como dice también Apocalipsis En el capítulo 21 Versículo 14 Que la iglesia es como la Nueva Jerusalén Fundada sobre el cimiento De los 12 apóstoles Los apóstoles Fueron llamados por Jesús Para compartir la misión De ser pastores de la iglesia Para que la iglesia no sea un rebaño Sin Puso A Pedro Y a los demás apóstoles Al frente de la iglesia Ahora es el Papa Los obispos Y los presbíteros Colaboradores de los obispos Y los diáconos Los que llamamos Oigan Ministros Ordenados De la iglesia Son Los que llamamos Jerarquía Magisterio Los que el rebaño Para que el rebaño No sea como un rebaño Sin Pero San Lucas En el capítulo 10 Versículo del 1 al 3 San Lucas 10 del 1 al 3 Dice que el rebaño Dice que Jesús Llamó a otros Envió a otros Lo leo Y le voy a preguntar A cuantos envió Ahora San Lucas capítulo 10 Versículo del 1 al 3 Después de esto Después de esto Designó el Señor A otros Setenta y dos Y los envió Delante de él De dos en dos A las ciudades Y sitios Donde él Debía ir Y les dijo La miez Es mucha Pero los obreros Son Pocos Rueguen pues Al dueño De la miez Que envíe Obreros A su miez Vayan Miren Que los envío Como Corderos En medio De lobos Palabra de Dios A cuantos Llamó ahora A setenta y dos Porque el número Setenta en la Biblia Significa Totalidad Significa Universalidad Setenta O sea Ahora el Señor Nos envía A todos Los doce Son los Apóstoles Los setenta y dos Representan A todos Los Bautizados Levante la mano Los bautizados Entonces diga Yo soy De los De los setenta y dos Yo soy De los setenta y dos Y el Señor Dice Que sigamos Orando Para que Mande más Obreros Por qué Porque Todos los Bautizados Estamos Llamados A ser Obreros En el Campo De Dios El Papa Francisco Nos escribe Una carta Que se llama Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium La alegría Del Evangelio Y en el Numeral 120 Nos dice Estas Palabras En virtud Del bautismo Recibido Cada miembro Del pueblo De Dios Se ha convertido En discípulo Misionero Cada uno De los Bautizados Cualquiera Cualquiera Que sea Su función En la Iglesia Y el Grado De ilustración De su Fe Es Un Agente Evangelizador Y Sería Inadecuado Pensar En un Esquema De Evangelización Llevado Adelante Por actores Calificados Donde El Resto Del Pueblo Fiel Sea Solo Receptivo Pasivo La Nueva Evangelización Debe Implicar Un Nuevo Protagonismo De Cada uno De los Bautizados Aplauso Para el Papa Francisco El Señor Dijo Oren Oren Para que El Dueño De la Mies Envíe Dígame Le al Bautizado Que está Al lado Suyo Te llaman Díganle Te llaman Están Llamando Obreros Todos Los Bautizados Dice 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 Papa No Solo Los Doce No Solo Los Calificados Todos Los Bautizados Y Jesús A Estos Bautizados Le Dice Cuatro Cosas Cuando Los Envía Que Son Las Que Quiero Meditar Hoy Con Ustedes La Primera Es Los Envío Como Corderos Oiga Lo Que Dice Jesús Que Nos Envía Como Corderos Saben Lo Que Quiere Decir Eso Que Estamos Pequeños Y Vamos A Crecer A Ver Quien Es La Mamá De Los Corderos Como Se Lama La Mamá De Los Corderos La Oveja Los Corderos Son Los Hijos De Las Los Papás De Los Corderos Como Se Laman Carneros La Hermana Dice Ovejos No Los Machos O sea Los Corderos Son Los Chiquitos Los Corderos Y Cuando Crece El Cordero Si es Cordero Hembra Se Convierte En Una Oveja Y si es Cordero Macho Se Convierte En Un Carnero Pero Los Corderos Son Los Que Van A Seguir Creciendo Dígame Dígame Al Cordero Que Está Al Hermano Que Está Al Lado Suyo Dígale Vas A Crecer Vas A Crecer Eso Dijo Jesús Que Vamos A Crecer Y El Papa Francisco Dice Que La Mejor Manera De Crecer Es Comprometernos A Servir Sigo Leyendo En La Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium Pero El Número 21 Que Hermoso Son Las Palabras Que El Papa Nos Dice A Todos Los Bautizados Que Somos Corderos Evangelii Gaudium Numeral 121 Por Supuesto Que Todos Estamos Llamados A Crecer Como Evangelizadores Procurando Al Mismo Tiempo Una Mejor Formación Una Profundización De Nuestro Amor Un Testimonio Más Claro Del Evangelio En Este Sentido Todos Tenemos Que Dejar Que Los Demás Nos Evangelicen Todos Debemos Estar Dejándonos Constantemente Evangelizar Pero Eso No Significa Que Debamos Postergar La Misión Evangelizadora Sino Que Encontremos El Modo De Anunciar A Jesús Que Corresponda A La Situación En La Que Nos Encontremos En Cualquier Caso Todos Somos Llamados A Ofrecerle A Los Demás El Testimonio Explícito Del Amor Salvífico Del Señor Que Más Allá De Nuestras Imperfecciones Nos Ofrece Su Palabra Su Fuerza Y Le Da Un Sentido A Nuestra Vida Tu Corazón Sabe Que No Es Lo Mismo La Vida Sin Él Entonces Eso Que Ha Descubierto Eso Que Te Demás Que Dice El Papa Todos Estamos Llamados A Todos Estamos Llamados A Pero Crecemos Cuando Nos Comprometemos A ver Vamos A decir Todos Si Estoy Sirviendo Estoy Creciendo Dígalo Por Favor Así Pasen La Familia Los Más Pequeños No No Ayudan Bastante Ayudan Cuando No Estorban Verdad Hijo Por Favor Por Lo Menos Recoja Su Ropa Sucia La Deja Hija Lave Por Lo Menos El Plato Donde Comió Eso Lo Sabemos Todos Y Cuando Le Pide Algo A Su Hija La Mamá Dice Presta Pues Lo Voy A Hacer Yo Porque Cuesta Que Los Pequeños Colaboren Pero Los Mayores Los Abuelos Los Papás Las Mamás Saben Que Les Toca Servir Y Lo Tienen Que Hacer Con Amor Porque Porque Ellos Dicen Me Toca A Mi A Mi Me Toca Y Una Señora Decía Hermano Yo Soy Soy La Soy La Así Soy La Que Lava Soy La Que Cocina Soy La Que Limpia La Casa Soy La Que Plancha Soy Y Ella Me Dice A Mi Me Toca Y Atención Niños Y Jóvenes Una Señal Que Estás Creciendo Es Cuando Una Niña Le Dice A La Mamá Mamá No Se Precupe Hoy Voy A Barrer Yo Hoy Voy A Lavar Yo La Ropa La Mamá Dice Ya Creciste Claro Porque Si Estoy Sirviendo Estoy Y La Mejor Manera De Vivir Es Servir Eso Nos Hace Crecer Porque En La Medida Que Nosotros Servimos En Esa Medida Descubrimos Que Somos Capaces De Muchas Cosas Vamos Descubriendo Los Dones Que Dios Nos Va Dando En La Medida Que Vamos Practicando Porque A Nadar Se Aprende Nadando Tirándose Al Agua Nadie Aprende A Nadar Con Un Librito Por Correspondencia Para Nadar Hay Que Mover La Mano Así El Brazo Así El Pie Así Y Ahí En El Aire Usted Practica Como Se Aprende A Nadar Nadando Y De La Misma Manera Como Aprende A Servir Sirviendo Pueda Hacer Que No Lo Haga Bien Dice El Papa Todos Necesitamos Que Nos Formen Que Nos Enseñen Pero En la Medida Que Puedas Toma La Decisión Le Voy a Contar La Primera Vez Que Yo Leí La Biblia En Público Tenía Más O Menos 16 Años De Edad Hace Poco No Se Rían El Padre Juan José Que Era Un Sacerdote Irlandés En La Parroquia De San Francisco Gotera Morazán Donde Nosotros Crecimos Eran Los Padres Franciscanos Se Le Ocurrió En La Misa Decir A Ver Un Joven Que Quiera Pasar A Hacer La Segunda Lectura Él Quería Que Participáramos Y Me Levanto Yo En Ese Momento Yo Lo Que Tenía Era Deseo Pero Se Me Olvidó Que Yo Repetí Tres Años El Primer Grado De Primaria Porque No Podía Leer No Vaya A 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 Yo Soy Disléxico A Mi Me Cuesta Leer Yo Tengo Que Poner El Dedo Así Para No Equivocarme Y Aún Así Me Equivoco Y Me Paro Y Empiezo A Leer Y Como No Podía Leer Empiezo A Decir Y Nos Nos No Tenemos Que Ser Malos Como Judas Tenemos Que Ser Buenos Como Jesús El Padre Se Levanto Y Me Quitó El Librito Y Empezó Él A Hacer La Lectura Y Solo Dijo Palabra De Dios Y Entonces Yo Me Fui A Sentar Y Mi Papá Don Antonio Gómez Que Estaba Ahí Cuando Me Senté Me Dijo Y De Que Libro Estaba Leyendo Y Yo Solo Le Dije De Memoria O Oigan Pero Ese Fue El Primer Día Que Yo Me Paré Después El Señor Me Fue Formando Me Fue Capacitando Yo Fui Creciendo Y Estoy Parado Aquí Después De 50 Años De Estar Predicando Hermano Ya Crecí Bueno Para Que Años Yo Empecé A Predicar Cuando Tenía 20 Años De Edad Porque Después De Ese Acontecimiento Yo Empecé Madre Anselma Que Dios Bendiga Madre Anselma Era Una Monja Franciscana Irlandesa Me Dijo Venga Me Dijo Joven Venga Usted El Otro Domingo Va A Leer Pero Va A Venir El Sábado A Repasar La Lectura Y Desde Entonces Madre Anselma Invitaba A Los Que Iban A Leer El Domingo A Llegar En La Tarde En La Tarde Del Sábado Para Repasar Las Lecturas Y Ella Me Enseño A Leer Fuerte Y Y Todos Nos Enseñaba A Los Jóvenes Y Viera Que Bonito Era El Domingo Vernos A Todos Pasar Todos Cuando Yo Me Paraba Se Reía Pero Leía Bien Después Me Fui Al Seminario Y Después Bueno Ya Es Una Historia Larga Los Que Quieran Saber De Toda Mi Historia Hay Un Libro Que Se Llama Mi Vida Es Misión Yo Me Metí Al Seminario Fíjense Hasta Donde Llegué Quería Ser Sacerdote Yo Quería Seguir Seguir Creciendo Para Seguir Sirviendo Pero Yo Estaba Sirviendo Como Podía Como Pude Pero El Compromiso De Servir Me Hizo Crecer No Pude Ser Sacerdote En el Libro Van Donde Yo Estoy Con Hábito Franciscano Cuando Estoy Predicando Como Religioso No Pude Ser Sacerdote Pero No Soy De Los 12 Pero Soy De Los 72 Que Están Enviados A Servir En La Iglesia Ahora A A Esos 72 Les Dijo Los Envío Como Corderos En Medio De Mire al Que Está Al Lado Suyo Mírenlo Cara De Que Le Miro Es Cordero O Es Lobo Es Espérese Espérese Ya no vuelvan a ver a nadie Saben lo que quiere decir eso Que el ambiente Donde vamos a servir No siempre Nos van a recibir bien Siempre hay Amenaza Rechazos Desprecios Siempre hay Lobos Y no hay que buscarlos tan lejos A veces en su propia casa Cuando un catequista Dice Voy a servir A veces las esposas dicen Y solo para la iglesia agarras ¿Y qué tenés ahí? ¡Au! O los hijos Cuando la mamá dice Ya vengo Voy a un retiro Ellos dicen Ay yo Yo soy un niño sin mamá A mí me abandona mi mamá Ya no vaya ahí mamá Ya no vaya ahí mamá Que decían ¡Uh! Los lobos Te quieren desanimar No Y hay otros Otros que Que aullan más fuerte Esos que van a la iglesia Son unos hipócritas Ahí andan Sirviendo Y miren Como son Y usted es un hipócrita Mentiroso ¡Uh! Te desaniman A veces no necesitas Que te desanimen Tú solito Te sacas de la oreja Tú dices Yo no soy digno De seguir adelante Es que yo soy un pecador Es que yo ni cumplo Lo que estoy enseñando Yo mejor me retiro Usted solito Si hace ¡Uh! También les puedo contar eso Y no me da pena De decirles No ha sido fácil Para mí Otra vez Los que lean mi libro Se van a dar cuenta De las veces Que el lobo Quiso Desanimarme Y destruirme Incluso yo mismo En la contraportada Del libro En la parte de atrás Puse este testimonio Un día Que había decidido Retirarme Del ministerio Porque sentía Que no era digno De seguir predicando Se me acercó Una hermana Y me dijo Tengo un mensaje De Dios Para usted Si yo te amo Así como eres ¿Por qué tú no quieres Servirme Así como eres? Y yo dije Señor Te voy a seguir Sirviendo Aunque sienta Que no soy digno Aunque sienta Que no merezco Pararme al frente Hay momentos Hermano En que tú vas A llegar A la iglesia Y has tenido Un problema Quizá en tu casa Y tú dices Hoy no debería Ni siquiera Pararme adelante Hoy no debería Servir Ahí estás Oyendo El aullido Del Que te está Diciendo Uuuu Ya no vayas Uuuu Ya no prediques Uuuu Ya no sirvas Uuuu Y hay hermanito Pero hay que oír También al pastor Al pastor Que te dice Yo te amo Estoy contigo Porque la única Salvación De un cordero Cuando un lobo Se lo quiere comer ¿Quién es el único Que lo puede librar? El pastor El lobo No puede correr El lobo Digo El cordero No puede correr No puede pelear Es indefenso La única Salvación Del cordero Es estar Al lado Del Que te dice No temas Había una vez Le voy a contar Un cuento Porque cuando hay niños Me gusta Contar cuentos Había una vez Un pastor Que estaba Cuidando Su rebaño De ovejas Y en la noche Se oía El aullido Del lobo En la montaña Y el pastor Cada cierto Tiempo Pasaba por en medio De las ovejas Y gritaba Y el lobo Allá en la montaña ¿Cómo le hacía? Y el pastor ¿Cómo le hacía? Los que estaban Cerca Le dijeron Al pastor Mire Y porque está Gritando Toda la noche No nos deja dormir Con esos gritos Y el dice Porque solo así Duermen Mis ovejas ¿Qué? Dice ¿Cómo van a dormir Con esos gritos? No dice Es que las ovejas En la noche Oyen el ruido Del lobo Y se asustan ¡Oh! Ahí viene el lobo Pero cuando Oyen el grito Del pastor ¡Oh! Dice ¡Ay! El pastor Está despierto Él no va a defender Siguen durmiendo Siguen durmiendo Porque el pastor No va a defender Bueno No le diga Al que está Al lado suyo Siga durmiendo Dígale Siga confiando En el Señor Dígale Siga confiando En el Señor Y el Papa Francisco El Papa Francisco Animando A los que no se sienten Dignos Dice En Evangelii Gaudium Numeral 121 Al final Estas palabras Que me han animado A estar predicando Aquí Oigan Que palabras Y les quiero pedir Por favor A todos A todos los Celebradores Catequistas A todos A todos Los líderes De los movimientos Miembros De coros Ministros De la comunión A todos Los que están Prestando un servicio En la iglesia Que se pongan De pie Por favor Los que están Prestando un servicio En la iglesia Los que están Comprometidos En cualquier pastoral En la pastoral Familiar En la pastoral Juvenil En la pastoral Social Todos los que están Comprometidos En la iglesia Si alguna vez Se desaniman Porque no se sienten Dignos Dice el Papa En Evangelii Gaudium Numeral 121 Al final Nuestras Imperfecciones No deben ser Una excusa Al contrario La misión Es un estímulo Constante Para no quedarse En la mediocridad Y para seguir Creciendo El testimonio De fe Que todo cristiano Está llamado A ofrecer Implica decir Como dijo San Pablo No es que ya Lo tenga Conseguido O que ya Sea perfecto Sino que Continúo Mi carrera Y me lanzo Hacia lo que Está Adelante Me lanzo A lo que Está Adelante Dice el Papa Nuestras Imperfecciones Nuestras Debilidades Nuestra Humanidad No es un Pretexto No diga No diga Yo no sirvo Yo me retiro Servir En la iglesia Es un Estímulo Para seguir Creciendo Para salir De la mediocridad Si alguien Te dice Usted es hipócrita Porque va a la iglesia Usted dice Que es celebrador De la palabra Que es catequista Y mire Usted solo Dígale Estoy creciendo Estoy creciendo Y no me voy a quedar En la mediocridad Porque Mis imperfecciones Mis debilidades No son excusa Cuando recen El viacrucis Observen A ver si han observado Que hay una estación Que se repite Tres veces ¿Cuál es? Jesús Cae por primera vez Jesús Cae por segunda vez Jesús Pero Jesús No murió Tirado En las caídas Siempre se levantó Y siguió Con la cruz Hasta llegar Al calvario Porque tú Como Jesús Puedes caer En el camino Pero de un Servidor No se cuentan Las veces Que cae Se cuentan Las veces Que se levanta Para seguir Hasta donde El Señor Lo quiere llevar En el nombre De Jesús Levántate Siéntense Siéntense Hermanos Yo sé Que está Llegando Este mensaje Por televisión Por radio Por todas Las redes A muchos Servidores Que empezaron Que empezaron Con mucho Entusiasmo Pero luego Se desanimaron Por lo que Estaba pasando En ellos O alrededor De ellos No puedo No puedo Dejar De hablar De una Hermana Que era Ministro De la Comunión En su Parroquia Y me dijo Hermano Salvador Yo me voy A retirar Ya no voy A ser Ministro De la Comunión Y le digo ¿Por qué Hermano? Porque Los de la Iglesia Dicen Que yo Ya no Merezco No soy Digna De dar La Comunión Y ¿Por qué Te dijeron Eso? Porque Una De mis Hijas Se metió Diamante Con un Hombre Casado Y le digo Hermana ¿Y por qué Le dio Permiso De hacer Eso? Y ella dice Si Me pidió Permiso Si Ella Ya se Fue De la Casa Y Entonces ¿Por qué Usted Se siente Culpable? No Yo no Dice La Gente La Que Dice Solo Le dije Oh Oye El Señor Te envía A servir Y van A ver Gente Que te Critique Que te Desanimen Que te Digan Que no Eres Digno Que no Merece Mira Lo que Anda Haciendo Tu Hijo Mira Lo que Hizo Tu Hermano Ay Usted Celebrador Y Mire Su Hermano Usted Dígale Él Le dará Cuentas A Dios Mis Hijo Le darán Cuentas A Dios Pero Yo Le sigo Sirviendo A Dios Nada Ni Nadie Me va Desanimar Aquí Estamos A pesar De Todo Y Por último Le dijo Los envió A ver si Recuerdan Como los Envió Dígalo Fuerte De Dos En Dos Eso Quiere Decir Que No Estás Solo Además De La Presencia De Dios A tu Lado Tienes A tus Hermanos No Estás Solo El Señor Nos Manda Servir En Comunión Ponga La Mano En el Hombro Del Hermano Que Está Al Lado Suyo Y Dígale No Estás Solo Estamos A tu Lado Estamos Orando Por Ti Quiero Agradecerles A Todos Los Que Hoy Atendieron Este Llamado A Estar Aquí Que Hermoso Es Ver Tantas Personas Que Nos Están Diciendo Ánimo Hermanos Sigan Adelante No Están Solos Estamos Como Iglesia Acompañándolos Gracias Cuando un Celebrador De la Palabra Va A la Capilla Va A la Hermita Y Los Hermanos Llegan Siempre Díganle Hermano Gracias Por tu Servicio No Estás Solo Cuando Un Catequista Reúne A los Niños Y Los Niños Llegan Con Su Cuaderno Su Catecismo Él Se Anima Porque No Está Solo Ustedes Están Animando A los Hermanos Y el Papa Francisco Dice Estamos Llamados A Caminar Juntos Los Envío De Dos En Y Este Es el Reto Que Tenemos Trabajar Unidos No Cada Uno Por Su Lado Vamos Juntos Y le Voy a Pedir A Todos Que Se Pongan De Pie Por Favor Todos Porque A Esto Nos Está Llamando La Iglesia Los Que Estamos Más Enterados Y Ponemos Más Atención Sabemos Que La Iglesia Está En El Proceso Sinodal Estamos En El En La Espiritualidad De Sinodo Y Sinodo Quiere Decir Caminemos Juntos Y El Papa Francisco Dice Que Eso Es Lo Que Jesús Le Pidió Al Padre Que Fueran Uno En Este Momento Hermanos En La Iglesia Este Es El Testimonio Más Grande Que Tenemos Que Dar Todos Los Movimientos Todas Las Pastorales Esto Que Han Hecho Hoy Aquí Es Un Gran Testimonio Sé Que Muchos Tenían Su Propia Agenda Sé Que Muchos Tenían Sus Propios Compromisos Pero Están Aquí Para Decir Estamos Caminando Juntos Y El Papa En La Exhortación Evangelii Gaudium Numeral 99 Nos Dice El Mundo Está Lacerado Por Las Guerras Y La Violencia Herido Por Un Difuso Individualismo Que Dividia Los Seres Humanos Y Los Enfrenta A Unos Contra Otros En Propio De Su En Pos De Su Propio Bienestar A Los Cristianos De Todas Las Comunidades Del Mundo Quiero Pedirles Especialmente Un Testimonio De Comunión Fraterna Que Se Vuelva Atractivo Y Resplandeciente Que Todos Puedan Admirar Como Se Cuidan Unos A Otros Como Se Dan Aliento Mutuamente Como Se Acompañan En Esto Conocerán Que Son Mis Disípulos En El Amor Que Se Tengan Los Unos A Los Otros Atención A La Tentación De La Envidia Estamos En La Misma Barca Y Vamos Hacia El Mismo Puerto Pidamos La Gracia De Alegrarnos Con Los Frutos Ajenos Porque Son De Todos Digamos Juntos Estamos En La Misma Barca Y Vamos Hacia El Mismo Puerto Hermanos Y Hermanas En Este Momento La La Gente Está Enfrentándose Dividiéndose Por Muchas Razones Las Guerras La Política Divide Y A veces Nosotros Que somos Cristianos Católicos Servidores Dejamos Nuestra Bandera De Católicos Y Servidores Para Agarrar Cualquier Otra Bandera Y Golpearnos Unos Con Otros En Este Momento Hay Tanta División Lo Voy A Decir Con Mucho Respeto Jesús Fundó Una Iglesia Y En Este Momento Hay Más De Treinta Mil Iglesias Diferentes Y Todas Diciendo Somos La Iglesia Que Cristo Somos La Iglesia De Cristo Y Nos Dividimos Por Cualquier Cosa Hay Iglesia Donde Las Mujeres Tienen Que Taparse La Cabeza Y Otras Donde No Se Tapan Por Un Trapito En La Cabeza Dos Iglesias Bueno Hay Iglesias Donde Uno Puede Comer De Todo Y En Otras No Se Puede Comer Chicharrón Ni Carne Por Un Chicharrón Pele Amo Por Cualquier Cosa En Cambio Nosotros Los Católicos Aquí Hay Mujeres Que Se Tapan La Cabeza Y Otras Que No Se Tapan Y Otras Que No Se Peinan Aquí Estamos Miren Cómo Estamos Juntos Cómo Estamos Juntos Y Vamos Juntos Caminando Juntos En La Misma Hacia El Mismo En La Misma En La Misma Barca Digámoslo Pero De Todo Corazón Juntos Como Hermanos Miembros De La Iglesia Vamos Caminando Al Encuentro De El Un Unidos Al Rezar Unidos En Una Canción Viviremos Nuestra Fe Con La Ayuda De El Tómense Tómense De Tómense de las Manos Y Levanten Las Agarrados Y Digan Juntos Como Hermanos Miembros De 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 Iglesia Vamos Vamos Caminando Al Encuentro De El Cielo Hay Dificultades Hermano Hay Tormentas Hay Momentos Difíciles Hay Aullidos De Lobos Pero Nosotros Seguimos Caminando Juntos Seguimos Caminando Juntos Y Nada Ni Nadie Nos va A Dividir Quiero Decirte Hermano Te van A sembrar Dudas Ay Esos Católicos Son Mentirosos Esos Católicos Adoran Ídolos Esos Católicos Son Tú Solo Dile Cuando Alguien Te Quiera Desanimar Cuando Alguien Te Quiera Desanimar A vos De nada Te Sirve A la Iglesia Sos Un Hipócrita Mejor Retirate Como Le va A decir Usted Y Que Nada Ni Nadie Nos Separe De Cristo Hermano Sigamos Juntos Juntos Como Hermanos Pongan La Mano Pongan La Mano En el Hermano Que está Que está Al lado Suyo Cara Vemos Desanimados No Sabemos Cara Vemos Asustados Por el Lobo No Sabemos Empiece A orar Empiece A orar Por favor Usted Padre Bendice A este Hermano A esta Hermana Anímalo A seguir Adelante Que siga Que siga Sirviéndote Que siga Creciendo Que siga Adelante Y que sigamos Unidos Bendice al Papa A los Obispos A los Presbiteros A los Diáconos A los Doce Y Bendice A los Setenta Y dos Todos Los Bautizados Y Ayúdanos A caminar En Comunión En Participación Para cumplir La misión Gracias Señor Por este Encuentro De fe Que nos Anima A seguir Caminando A pesar De las Dificultades Sabiendo Que Que tú Eres El Final De nuestro Camino Que tú Eres El Puerto Donde Llegamos Que tú Eres La Meta A la Que Dios Nos Llama Que tú Eres Alfa Y Omega Eres El Que ha Iniciado Y Consuma Nuestra Fe Ahora Quite La Mano Del Que está Al lado Suyo Y Levante La Mano Al Cielo Piense En Hermanos Que antes Servían En la Iglesia Piense En los Catequistas Que se Han Retirado Piense En los Celebradores De la Palabra Que ya No Vienen Piense En los Miembros De su Grupo De su Comunidad Que se Han Retirado Piense En los Miembros De su Familia Que eran Católicos Y se Han Ido A Otras Iglesias Oremos Por ellos Empiece A orar Por ellos Padre Bendice Aquellos Que se Han Desanimado Perdónanos Si no Le dimos El Testimonio Y el Amor Que esperaban Bendícelos Donde Quiera Que estén Y Tócalos Señor Para que Puedan Volver Y Puedan Seguir En esta Barca En esta Iglesia Fundada Sobre Los Doce Apóstoles Siendo Uno Más De Los Bautizados Que Aceptan El Compromiso De Ser Obreros En La Viña Del Señor Trae Los Señor Para que Sigamos Unidos Sanos Alegres Alegres Y en tu Santo Servicio Hasta el Día Que nos Llames a tu Presencia Te lo pedimos Padre En el Nombre de Jesús Con la Virgen María Nuestra Madre Orando en la Fuerza del Espíritu Santo A ti Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Y Los Que Van A Caminar Juntos Dicen Aplauso Para el Señor Démosle A La Gloria El Honor El Poder Y La Alabanza Por Siempre Mi Alma Te Alaba Dicen Gracias por ver el video.